Para comenzar debemos tomar las siguientes precauciones. La primera es haber encendido la lámpara por lo menos 10 minutos antes de usar el polarímetro para lograr que se estabilice. La segunda, si correspondiera, es llevar a cero el equipo, no en este caso. Y la tercera y no menos importante, es asegurarnos de que la solución con la que vamos a trabajar sea perfectamente límpida y traslúcida. A continuación tomamos el tubo porta muestra y lo llenamos con la solución a medir. De esta forma. Prácticamente hasta el tope, procurando siempre que al cerrarlo no queden burbujas en el seno del líquido y si queda alguna burbuja, esta se ubique en la oliva. La oliva la colocamos hacia arriba y cerramos la tapa del polarímetro. A continuación observamos a través del ocular, a la vez que movemos la perilla que gira a la escala graduada, para poder encontrar una situación de luz tenue, luz tenue, como se muestra aquí. Si en algún momento consideramos que nos pasamos de esa situación de luminosidad tenue para ambos semicampos, podemos ir y venir con la rueda en cualquiera de los sentidos hasta que estemos convencidos de que ambos semicampos estén igualmente iluminados. Con luz tenue cada uno. En este punto observamos la escala graduada y el Bernier y tomamos la lectura. No olvidemos que la lectura se trata de ángulos, que son magnitudes con sus correspondientes unidades, los grados. No olvidemos que la lectura se trata de ángulos, que son magnitudes, los grados, 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 los grados.